Estás viendo el Real y Caminos del Inca 2018 por Todo Motor. Los pilotos de los 40 ya escucho, el campeonato del Perú, hijo del gran Coco Cardo. Un fuerte de ellos. Uno Isabel. Uno Isabel. Sin duda. Escribiendo las sorpresas de que el grupo que ven están. El Master. Uno Isabel. Que parece? Informa que con Perú, Toyota viene el piloto. Uno Isabel. Que viene otro grande. Uno Isabel. Vamos a presentar. Al grado de Fuerza. Vamos a presentar. Uno Isabel. Ya. La esperanza del busco. Este es el auto para dos. No, no, no. No, no, no. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Uno Isabel. Para dos, el Esquetes para Cotopelun. Mario. Mario. Uno Isabel. 1 y se va 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 ¡Fuerte! ¡José Luis! ¡Fuerte! ¡Me damos la ruta! ¡Uno y sal! ¡Fuerte! ¡Nicolás! ¡Fuerte! ¡Nicolás! ¡Fuerte! 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 ¡Uno y sal! ¡Así es el venido de los pelotas! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!